Que no estoy esperando Que no diste esa vara De la luz, de la grande Yo no olvido de seré Pero somos tan distintos La sensación no ha sido Como aquí eres mi bonito Mi querido viejo A bailar de la vida lento Como la muerte del tiempo Yo no olvido de ser un reivindicado Soy tu silencio y tu tiempo En ti y los ojos sueños Y una figura pesada La gracia encima Sin carnaval y con panza Yo tengo los años nuevos Yo no olvido de ser un reivindicado Yo no olvido de ser un reivindicado No olvido de ser un reivindicado Yo 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 no olvido de ser un reivindicado